¡Felicidades! Que bien la pases y vamos a bailar Y mueve la caderita y mueve también los pies Y date una vueltecita y olvídate del estrés Venea la cinturita y síguela sin parar Que no te falte en la vida amor y felicidad ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Chiquitita! Hoy vamos todos la goza con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar, haremos este revento ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que bien la pases y vamos a bailar Y mueve la caderita y mueve también los pies Y date una vueltecita y olvídate del estrés Venea la cinturita y síguela sin parar Que no te falte en la vida amor y felicidad ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!